Nuestra clasificación, pero hace cualquier gran triunfalora. No hay nueva inquietud, todo en la vida es como una canción, se cantan cuando nacen y también en el avión. La, 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 la. Le canto a mi madre, que dio vida a mi ser. Le canto a la tierra que me ha visto crecer Y canto el día en que sentí el amor Cantando por la vida aprendí esta canción La 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 la, la 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 la, la 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 La, 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 la La, 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 la Gracias por ver el video.